¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que es de genética. Se llama síntesis de proteínas. Y vamos a ver cómo es que del ADN podamos crear o sintetizar proteínas. Básicamente lo que pasa aquí es que nuestro ADN está dentro de la membrana nuclear. Es como una bolsita la membrana nuclear. Y el ADN tiene que llegar hasta el ribosoma y en el ribosoma se van a crear o a sintetizar las proteínas. Todo esto ocurre dentro de una célula. El problema es, si el ADN no puede salir de la membrana nuclear, ¿cómo le va a hacer para llegar al ribosoma y crear las proteínas? Todo lo que ocurre aquí son dos pasos. Uno se llama transcripción y el otro se llama traducción. Pues aquí los héroes de la historia van a ser tres moléculas que se van a llamar ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Cada uno va a entrar en puntos para que todo esto suceda y se creen las proteínas. Antes de seguir yo les recomendaría que buscaran primero conceptos básicos del ADN como es la diferencia del ADN y el ARN y ya después entrar en esto. Una de las diferencias del ADN y el ARN es que en el ADN hay bases nitrogenadas que se llaman timina y en el ARN esas bases nitrogenadas que se llaman timina se cambian y se llaman uracilo. Bueno, entonces ya sabemos que el ADN no puede salir de la membrana nuclear. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Ah, pues lo que va a hacer es que va a agarrar y va a sacar una copia pero en forma de ARN. O sea, va a cambiar sus bases nitrogenadas que son timina por uracilo y se va a volver ARN. Y al volverse ARN, el ARN sí puede salir de la membrana nuclear. Entonces, el ARN ya va a salir. Entonces, ya que se clonó, por decirlo así, en forma de ARN el ARN sí puede salir de la membrana nuclear y lo va a hacer. Va a salir. Y este ARN se va a llamar ARN mensajero. O sea, es el que lleva el mensaje. Otras personas le llaman al ARN mensajero le llaman transcrito, pero es lo mismo. A esto se le llama la transcripción al proceso de que el ADN se vuelve ARN. Una vez que ya salió el ARN mensajero se le dice mensajero porque es el que lleva el mensaje. O sea, es el que va a llegar hasta el ribosoma con el mensaje. Entonces, el ARN mensajero ya sale bien feliz de la membrana nuclear y sale buscando al ribosoma. Pero el ARN mensajero solo lleva la mitad de la información. O sea, esto es el ADN solo lleva una parte de la información. ¿Quién tiene la otra parte de la información? La otra parte de la información la tiene el ADN de transferencia. Y el ADN de transferencia se encuentra nadando en toda la célula buscando la otra mitad de la información. Y una vez que la encuentra la atrapa y se la lleva igual al ribosoma. De modo que el ARN mensajero va al ribosoma y el ARN de transferencia igual va al ribosoma. Entonces, la traducción empieza cuando llegan los dos, el ARN mensajero y el de transferencia. O sea, llegan los dos al ribosoma y se encajan. La información que llevaba el ARN mensajero la encaja con la información que llevaba el de transferencia. Las encajan. Y así todas las empiezan a encajar, encajar, encajar como si fueran una máquina. Y ya que las encajaron van creando los aminoácidos. Pero una proteína es un conjunto de aminoácidos. Falta que peguen los aminoácidos para que sean proteínas. ¿Quién va a pegar a los aminoácidos? Ah, el ARN ribosomal. Él se va a encargar de que todos los aminoácidos que se fueron creando aquí, él los va a empezar a pegar. Y al irlos pegando, va a empezar a crear las proteínas. Esto es la traducción. O sea, ensamblar las dos mitades, crear aminoácidos, y de ahí el ARN ribosomal, pegar los aminoácidos y crear las proteínas. En pocas palabras, en la transcripción se crea el ARN mensajero, se va al ribosoma, y en la traducción, el mensaje del ARN mensajero se encaja con el mensaje del de transferencia, y se crean los aminoácidos, y de ahí el ARN de ribosomal va ensamblándolos para crear proteínas. Esto es básicamente la síntesis de proteínas. Pero voy a hacer un video para cada parte, porque es muy amplio. Bueno, espero les haya gustado. Dejen sus comentarios abajo, y sigan viendo más videos.